Chispas, ese me pasa. No me podré sentar en una semana. No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ya cállate! ¿Quieren callarse? ¿Ya le empezó? ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. ¡Me chocan las cadenas! De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho. ¡Me chocan los leones! ¡Son molestos! ¡Y peludos! ¡Y gruñones! ¡Y además son tan feos! No creo que los leones seamos tan terribles. Nadie, Scarf. Eres tú. Creímos que era alguien importante. ¿Alguien como Mufasa? Sí. ¿Ah, sí? Eso sí es poder. Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. Mufasa. Otra vez. Mufasa. Mufasa, Mufasa, Mufasa. ¡Ay, qué miedo! Ah, estoy rodeada de tontos. Ay, Scar, tú eres de los nuestros, ¿no? Eres nuestro amigo. Claro. ¡Uy, eso me gusta! No es rey, pero es tan bien educado. Oye, ¿nos trajiste algo de comer, Scar, amigo compadre viejito, cuate? No creo que se merezcan esto. Les envolví como regalo a esos cachorros y no pudieron eliminarlos. Bueno, es que no vinieron que digamos solos, Scar. Eso, ¿qué íbamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? No, precisamente. No, precisamente. ¿Qué? Yo sé que no tienen cerebro. Diré más un infame animal. Más tienen que hacer un esfuerzo. Me escuchan, no pueden irles mal. Se ven sus miradas ausentes. No pueden en nada pensar. Nos hablamos aquí de linajes. Inconscientes no deben estar. Lo que viene será nuestra vida. La esperanza de hacer lo mejor. Una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué tentamos nosotros? Escucha como nosotros. Ya sé que es un riesgo. Tendrán recompensa para los que sigan mi juego. Y lo mío yo logré tener. ¡Mamigo! Sí, ya estamos listos. Bien listos. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, tonto. Lo vamos a matar. Y a Simba también. ¡Ven a ver! ¿Quién necesita rey? Nadie, nadie. La, 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 la. Tonto. Sí habrá un rey. Pero dijiste que... Yo seré el rey. Apóyeme y nunca más sufrirán hambre. Sí, arriba y que viva el rey. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Qué viva el rey! Ya es hora que yo les obligue A ciertas acciones tamar Tendrán una gran recompensa Aunque más voy yo a recibir Sin mí no tendrán ni una pista ¡Es algo que debo decir! ¡Listos ya para el golpe de un hilo! ¡Listos ya para un acto genial! Planeándolos todos con mucho cuidado Hablado me hacían y no me querían Seré respetado, amado, alabado Por el gran fortento que soy Y mis sueños al fin llegarán ¡Listos ya! ¡Nuestros sueños queremos llegar! ¡Listos ya!